Evaculada, reina, reina por nosotras Tu, 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 tu Cuando anhelamos, hoy esperamos, ruega, ruega por nosotros. Amén. Quinta temores, sana dolores, ruega, ruega por nosotros. Amén. 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 Víquissima, piadosísima, pídenos, oh María. Vida, muere brillosa, vida gloriosa, rueda, rueda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Kirie eleison. Kirie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor Tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras suplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios Concédenos Concédenos a nosotros Concédenos a nosotros tus siervos Gozar siempre de completa salud De alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María Lébranos de las tristezas de esta vida Y concédenos disfrutar de las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Engrandeciste a tu pueblo E hiciste grande su alegría Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar Como se alegran a repartirse el botín Porque tú quebrantaste su pesado yugo La barra que oprimía sus hombros Y el cetro de su tirano Como en el día de Madian Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros el signo del imperio Y su nombre será Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la paz Para extender el principado Con una paz sin límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo y consolidarlo Con la justicia y el derecho Desde ahora y para siempre El celo del Señor lo realizará Palabra de Dios Al salmo responsorial Vamos a contestar a todos cantando La bestia de Dios Gracias. 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 Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Gracias. Bendito sea el Señor. 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 Dios te salve, María llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, lectura del santo evangelio, según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, hubo una boda en la iglesia, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, Todo mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor Glória a ti, Señor Jesús. 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 Estamos tratando un micrófono nuevo A ver si se escucha mejor Las grabaciones que se están haciendo ¿Tú escuchas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La homilía de esta noche tiene un doble propósito Ayudarnos a entender la historia de lo que es la medalla milagrosa Y por qué así se llama Y también estamos preparando algunas personas que están aquí Y que escucharán después Se están preparando para la consagración a la Virgen De acuerdo al método de San Luis de Montfort Primero quiero tocar la medalla milagrosa El año es 1830 El país es Francia y la ciudad es París Y desde estas apariciones de 1830 en Francia, París La época en que nosotros estamos viviendo Se ha llamado la Era de María Fueron estas apariciones Las que han dado comienzo hace casi ya 200 años Precisamente son 190 años Porque fue en 1830, estamos en el 2020 Exactamente hace 190 años Que ha dado comienzo en la vida de la Iglesia Lo que se ha llamado por muchos buenos teólogos La Era de María Porque ha dado inicio a un sinnúmero de apariciones Aprobadas por la Iglesia Que tienen que ver con la humanidad entera No solamente con un continente No solamente con un grupo de personas Te voy a recordar un par de ellas Por ejemplo, Lourdes, Francia, 1858 Fátima, Portugal, 1917 Quizás sean entre las más conocidas Pero hay otras también aprobadas por la Iglesia Que han tenido un mensaje Que es para la humanidad No solamente para un grupo de personas Un solo lugar, etc. Entonces, da inicio con estas apariciones La Era de María Y como siempre, la Virgen busca personas muy sencillas Y muy, vamos a decir, adecuadas Para lo que ella y el plan de Dios quieren Santa Catalina Labore Era una campesina Ella, como todo campesino Y sobre todo de épocas pasadas Pasaban una vida bastante dura Había perdido a su madre a los nueve años Y por lo tanto, desde entonces Abrazando una imagen de la Virgen Le dijo De ahora en adelante Tú serás mi madre Y el papá trató de disuadirla De que se metiera a monja Y ella, en unas visiones Por así llamarlo En unos sueños Vio a un sacerdote muy mayor Que no conocía Y después lo va a conocer San Vicente de Paul San Vicente de Paul Se conoce en la Iglesia Como el santo de la caridad Es el patrono Por así llamarlo De la caridad Había vivido en Francia Doscientos años antes De Catalina Labore Y en los sueños Le dice a Catalina Labore Ven conmigo Pero Catalina Labore No tenía ni idea Quién era él Hasta que a los veintitrés años Que en aquella época Ya se consideraba Una persona madura Entra ella en un convento Que se llama Las Hijas de la Caridad Fundada por San Vicente de Paul San Vicente de Paul Funda dos congregaciones En la Iglesia Que han hecho mucho bien Las Hijas de la Caridad Y también funda La Congregación de la Misión O se conoce como Los Padres Paules También O las zaristas Por la iglesia principal Que tienen en París Que se llama San Lázaro Entonces San Vicente de Paul Es el fundador De las Hijas de la Caridad Y cuando ella entra En París Va a la casa de noviciado Donde las entrenan Una noche Se le aparece un niño Y le dice Hermana Catalina Levántese Levántese Que la Virgen La espera Niño dice Ella tenía cuatro años Ella se levanta Y sigue al niño Está toda la casa oscura Están todas durmiendo Están todas durmiendo Y la lleva a la capilla De la casa Y dice ella Que a medida que caminaba El niño Se iluminaba Por donde ella pasaba El niño resultó ser Su ángel de la guarda Y cuando llega a la capilla Está la Virgen Sentada en una silla Cuya silla Se conserva todavía hoy Y la Virgen Sentada Le hace señal De que se acerque Y una cosa Que no se cuenta En ninguna otra historia Ella se acercó A la Virgen Se arrodilló Delante de la Virgen Y le puso Sus brazos En las piernas De la Virgen Una señal Muy maternal De la Virgen Hacia con ella Y de mucha confianza De ella Hacia con la Virgen Y tuvieron Una conversación Muy amistosa Muy cariñosa Pero la Virgen También le deja saber Que se acercan Tiempos muy duros Para la ciudad De París En particular Donde ella va a estar Y ella tiene Aparte de esa Visión De esa noche Ella tiene Otras apariciones De la Virgen En la cual En una de ellas Está la Virgen Con el globo Del mundo Sujetándolo En las manos Y ofreciéndoselo A Dios Así lo entendió Santa Catalina Labore Y con muchas Con muchos anillos En los En los dedos Y entonces Algunos De los anillos Irradiaban Irradiaban Mucha luz Que caía Sobre Vamos a decir Sobre el mundo Y otros No Y en esa Visión en particular Le pregunta Catalina Labore ¿Qué significa Que hay Irradiación De algunos Anillos Y que de otros No sale nada? Y le contestó La Virgen Los rayos Significan Las gracias Y los favores Que la gente Me pide Y los que No irradian Nada Significa Los favores Que la gente No me pide Entonces Le da a entender A Catalina Labore Que quiere Que haga Que la gente Le pida Con confianza Favores Y se demostró Esto muy bien Porque hubo Ahora Que tenemos Ahora se llama Una pandemia De coronavirus Pero hubo En la ciudad De París Una pandemia También De cólera Murieron Más de Dieciocho mil Personas Y las monjas Esta de Las hijas De la caridad Empezaron Porque la Virgen Le pidió A Catalina Que imprimiera Una medalla La medalla Tiene Unas palabras Que provienen De ella Alrededor Está la imagen Bueno En el centro La imagen Con las manos Extendidas Como está aquí Y las palabras Son estas O María Sin pecado Concebida Rogad Por nosotros Que recurrimos A vos Quiriendo decir La inmaculada Concepción Ella que fue Concebida Sin la mancha Del pecado Original Y en la parte De atrás Hay una M Con una cruz Encima Los dos Sagrados Corazones De Jesús Y de María Juntos Y las Doce Estrellas Que significan La mujer Del apocalipsis Pueden ser Las doce Tribus De Israel Al igual Que se habla De las doce Virtudes De la Virgen La corona De estrellas Entonces La medalla Propiamente Lo que honra Es la Inmaculada Concepción De María Pero también Da inicio A la época Nueva Esta era De María Donde los dos Corazones Van a estar Juntos Y los dos Corazones Tienen que ser Honrados Juntos Las palabras Nosotros En español Tenemos la frase Ave María Purísima Sin pecado Concebida Quiere significar Lo mismo Pero la Ejaculatoria Formal Es O María Sin pecado Concebida Rogad Rogad Por nosotros Que recurrimos A vos Y sucedió Que después De muchas Contrariedades Se imprimió La medalla Y se la empezó A repartir Las hijas De la caridad Atendían hospitales Y escuela Para niños Pobres Sobre todo Entonces Empezaron A repartir La medalla Por todas Partes A los niños A los enfermos Y la recuperación De los enfermos En particular Fue muy pronta Que los que Aceptaban la medalla Y se la ponían Se recuperaban En una clase De niñas Por ejemplo Todas las niñas Menos una Llevaron la medalla Y la que no la llevó Se enfermó Pero tan pronto Le pusieron la medalla La niña Se recuperó Entonces La gente Al ver estos milagros Empieza a decir No la medalla De la inmaculada Sino empieza a llamarle La medalla De la milagrosa Porque la virgen Hace tantos favores Y concede Tantas gracias Que ya no le dijeron La medalla De la purísima Por ejemplo O la medalla De la inmaculada Si no le dicen ahora La medalla Milagrosa Y desde 1830 Esta medalla Ha sido Una Gracia Un favor Un regalo De Dios A través de su madre Para socorrernos Y darnos A entender Siempre Que la virgen Que la virgen Es madre Y señora Y reina Pero como decían Los santos Y una santa Teresita Del niño Jesús Decía Es más madre Que reina Y por lo tanto Si es más madre Que reina Está siempre dispuesta A ayudarnos En todo momento En un momento Como el que estamos Atravesando En la historia Del mundo Un momento En que Tenemos enfermedad En que la fe Se está perdiendo En que muchos Se desesperan Entonces Tenemos que acordarnos Que este regalo De la virgen Es eficaz Es para Ayudarnos Es una madre Que no Desampara Ni se olvida De nosotros En la historia De la iglesia Desde los 1200 Hemos tenido Unos cuantos Regalos De ella Se llaman Sacramentales Porque no son Los siete Sacramentos Sino Sacramentales Son ayudas Que recibimos Del cielo Entre los más Importantes De la virgen María Está Número uno El rosario Que le fue dado A santo domingo De guzmán Un santo Español Segundo Podemos decir Que es El escapulario De la virgen Del carmen En 1251 El 16 De julio Fue dado A san Simón Stock Un santo Inglés Y el tercer Sacramental Que es Más conocido En estos momentos En el mundo Y desafortunadamente No tanto Es la medalla Milagrosa Que fue dada A santa Catalina Laboré En 1830 En París Entonces Si tú Preguntas Cómo son Los sacramentales Que nos ha dado La virgen Tenemos que decir Los tres Más conocidos Y que están Al alcance De nosotros Son el rosario El escapulario De la virgen Y la medalla Milagrosa Y la medalla Milagrosa Sobre todo Ha traído La conversión De personas O que no creían En Dios O que estaban Muy alejadas De Dios O que se desesperaban De la misericordia De Dios La medalla La medalla Milagrosa Los ha traído Entonces Para ti Para mí En el mundo En que vivimos No es tan Diferente A 1830 En Francia Y hay De todo En el mundo De hoy Porque entre Los católicos Vete tú A ver Siempre Somos Pecadores Y siempre Necesitamos De la misericordia De Dios Siempre Y la Virgen A través De estos Sacramentales Nos ayuda Muchísimo Para conseguir La gracia De Dios Vivir en la Gracia De Dios Mantenernos En la Gracia De Dios La segunda Cosa O tópico Que quiero Tocar Es la Consagración A la Virgen De San Luis De Montfort La Consagración Que muchos De ustedes Están tratando De prepararse El santo Habla De los motivos Que deben De animarnos A Practicar Esta Devoción Si los Sacramentales Son esos Tres Principalmente Que estamos Mencionando Ahora viene Esto De consagrarnos A la Virgen Y dice San Luis De Montfort Que una De las Motivaciones Para poder Animarnos A consagrarnos Es Y esto Lo tiene En su libro En la Página 118 Por lo menos De esta edición Comenzando En el Párrafo 134 Dice Esta devoción Nos consagra Totalmente Al servicio De Dios ¿Dónde te lleva La consagración A la Virgen María? La consagración A la Virgen María Te lleva A darte Totalmente Al servicio De Dios Sin quedarte Tú Con nada Lo das Libremente Porque quieres Porque reconoces El amor De Dios Y la bondad De Dios Para contigo El primer Motivo Que nos muestra Cuán excelente Es consagrarse A sí mismo A Jesucristo Por medio De María Es que no hay Ocupación Más noble Y provechosa En este mundo Que dedicarse Al servicio De Dios El más humilde De los servidores De Dios Vale mucho más Que los más Altos gobernantes De la tierra Si estos No son Servidores De Dios ¿Y cuál No será La riqueza Espiritual El poder Y la dignidad De quien se Consagra Totalmente Al servicio De Dios Sin reserva Ofreciéndole Todo cuanto Es Y posee Como un auténtico Y perfecto Servidor Consagrarte A la Virgen No es una Devoción Vamos a decir Equivalente A Traer un ramo De flores O una O una Veladora Consagrarte A la Virgen María Y a través De ella Al servicio De Dios Es darte Completa Y totalmente Sin reserva Sin tú Quedarte Con nada Porque se lo entregas Todo a Dios A través De ella Y es una Ocupación Noble Porque estás Sirviendo No a un gobernante No a un rey Terrenal Estás sirviendo Al Señor Dios Del universo No tiene igual Cuando tú Te dedicas Al servicio De él No hay Cosa Igual Servir A Dios Es Reinar Hemos Celebrado Hace unos días La fiesta De Jesucristo Rey Del universo Y aparentemente El reinado De Cristo Aparentemente En el mundo Está Por el piso Pero así Aparecía En la cruz Jesús Cuando murió Que todo Se había acabado Y es solamente Cuando se experimenta Esa muerte De cruz Esa muerte En la que uno Se entrega Por total A Dios Que viene También El triunfo De la resurrección Entonces El siervo No es mayor Que el amo En ningún sentido Si el amo Que es Jesucristo Padeció De esa manera Y aparentemente Fue derrotado Solo sirvió Esto para que Tres días Más tarde La resurrección Demostrara Su triunfo Y el reinado De Cristo En el mundo En este momento Aparece Una derrota Y sin embargo En este último siglo Del siglo pasado El siglo XX No ha habido En dos mil años De historia De catolicismo No ha habido Más santos Más mártires Que se hayan entregado Voluntariamente Para que viva Cristo Rey Y por lo tanto La sangre De los mártires Es la semilla Dicen Nuestros santos Es la semilla Del triunfo De Jesucristo Porque es El triunfo De la fe católica Mientras más sangre Ellos derramaron En el siglo pasado Mayor será La victoria De nuestro Dios Que tenemos Que todavía Ver En este mundo Porque siempre Ha sido así ¿Cuál es otro Motivo Por el cual Uno se debe De consagrar A Dios A través De la Virgen Lo pone Él de esta manera Esta devoción Nos hace Imitar El ejemplo Dado Por Jesucristo Y por el mismo Dios Y practicar La humildad ¿Qué quiere decir Él con eso? Que si es justo Y ventajoso Consagrarse Totalmente A la Santísima Virgen Mediante esta práctica De devoción A fin de pertenecer Más perfectamente A Jesucristo Es que así Imitamos mejor A nuestro Buen Redentor Y da el ejemplo De que Jesucristo Siendo Dios Se sometió Humildemente A estar A estar Encerrado En el vientre De la Virgen María Por nueve meses Él Que es Dios Del universo Creador Con el Padre Y con el Espíritu Santo Que es Dios De Dios Y luz De luz Él Se humilló Y se sometió A su Santísima Madre Por nueve meses Y ella Y ella Disponía De él En todo Como una madre Que lleva a su hijo En el vientre Dispone En el sentido De que el hijo Depende de esa madre Para todo Entonces Dice San Luis De Monfort La práctica De la virtud De la humildad Que es La primera Para escalar La santidad La práctica De esa virtud Jesucristo mismo Nos la demostró Para que lo imitemos Sometiéndonos A su Santísima Madre Eso en el mundo De hoy Cuesta Porque la gente Está acostumbrada A pensar Como vemos Quizás En las películas Que tú Lo vas a lograr Todo No importa Cuánta adversidad Tú lo logras Pero tú y yo Sabemos Que en la vida Real Sin Cristo Sin la ayuda De la Virgen No se logra Absolutamente Nada Y para eso Hay que practicar La virtud De la humildad Y hay que someterse A Dios En ese sentido El libro este De la Verdadera Devoción Tiene otras Razones Por la cual Uno debe De someterse A esta Devoción A esta práctica De darse Completa Y totalmente A la Virgen Para llegar Al conocimiento Y al amor Perfecto De Jesucristo El mismo San Luis De Montfort En su propia Vida Lo demostró Por mucho Tiempo Sometiéndose A todo tipo De humillaciones Hasta el punto De ser expulsado No de parroquias De diócesis Los obispos No lo querían Predicando En la diócesis Y él Humildemente Hizo un viaje A Roma Caminando Y llegó A conseguir Por intercesión De un cardenal Que conoció Una audiencia Con el papa Y el papa Le pregunta Cuál es Su petición Por qué razón Está allí Y él le dice Santo Padre Yo quiero irme Para Nueva Francia Para el Canadá Yo quiero predicar A los indios Que no conocen A Jesucristo Porque en Francia Se me cierran Todas las puertas Los obispos No me quieren Y el Santo Padre Sabía que había Un error Una herejía Que se llamaba Y se llamaba El jansenismo Que hace que Se vea a Dios Muy estrictamente Como juez Pero no como juez De misericordia Entonces Dijo El papa A San Luis María Regresa A Francia No te doy Permiso Para ir Al Canadá Regresa Regresa A tu patria Y tú vas A predicar Lo que estás Predicando Y vas A tener éxito Y así fue No quiso No quiere decir Que todos los obispos Lo aceptaron Pero él Regresó A Francia Y siguió Predicando Y muchas cruces Tuvo Pero también Con éxitos Muy grandes La conversión De muchas personas Y sobre todo Él se daba A la gente Del campo A la gente Analfabeta Que no sabía mucho Y les explicaba La fe Con paciencia Pero les explicaba La fe Que humildad La de San Luis María De Montfort A imitación De la gran humildad De Jesucristo Señor Y Dios Nuestro Y a la que nosotros También estamos Llamados A practicar En diferentes maneras Tú y yo Pero estamos Llamados A practicarla De todas maneras Entonces ¿Qué vamos a hacer? Si te queremos Si nos queremos Consagrar A la Virgen Ella Cuando nos Consagramos Va a coger Lo que ofrecemos Y lo va a purificar Lo va a embellecer Se lo va a presentar A su divino hijo De una manera Más atrayente De lo que somos Tú y yo Eso es lo que hace La Virgen Con nosotros Nos va ayudando Nos va puliendo Y lo que damos Que no es de mucho valor Ella lo presenta A su divino hijo Y ella hace Que se embellezca Que recobre Como si fuera Un brillo Una atracción Que no tenemos Pero ella Lo hace posible Entonces Si te estás preparando Tienes que seguir El camino De la oración El camino De la humildad El camino Del dar Limosna La limosna Paga Por los pecados Acuérdate Que una de las cosas Que tiene que hacer El que hace La consagración Y te lo voy adelantando Tienes que escoger Por ejemplo Una medalla Puede ser también El escapulario La medalla Escapulario Puede ser la medalla De la virgen milagrosa Pero tienes que llevar En tu cuerpo Una señal De pertenencia A ella Porque a través De ella Perteneces a Jesucristo No pensamos Mucho Hoy en día En el significado De una cadena De una medalla Pero acuérdate Escapulario De la virgen Del carmen Que tienen tantas Gracias Que dios Les ha concedido Para que la virgen Nos ayude A través De estos sacramentales Yo pertenezco Yo soy de María A través De la cadena Que llevo puesta A través Del escapulario Que llevo puesto Él puede ser También Crucifijo Pero en el caso De la consagración A la virgen Tienes que escoger Algo Más simbólico De la virgen O el escapulario La medalla Son símbolos Muy específicos De la virgen Que uno Pertenece A Jesucristo A través De ella Cuando haces La consagración En ese día También Yo hago Como hacía Él Una veladora No es requisito En muchas partes Pero En la veladora Cuando tú Te bautizaste Tus padrinos Tus padres Llevaron Esa veladora La luz Que significa Cristo Pues cuando tú Haces tu consagración Es como Volver a Bautizarte Pero ya De adulto Y reconoces Que el ejemplo Más bueno Que hay Y mejor Que hay Es la virgen Para servir A Cristo Entonces Estás haciendo La renovación De tus votos Bautismales Renunciando A Satanás Y acogiéndote A la Santísima Trinidad Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y a la fe Católica Entonces Esa vela Símbolo De Cristo Luz Del mundo La tienes En la mano Contigo En el día De tu consagración Y la tercera Cosa Que pide El santo Es que se haga Obra de caridad Que des Algo Para el necesitado Para el pobre Al igual Que él lo dio En su vida Porque dondequiera Que lo invitaban A comer Sabían que llegaba Con gente pobre Y con gente No pobre Solamente Con gente Que eran Mendigos En la calle Pidiendo De comer Y él llegaba A una casa Con gente así Para que dieran De caridad Entonces Fíjate Cuando te consagras A la Virgen Señal de pertenencia Tu medalla El escapulario También De la Virgen Del Carmen Son símbolos Muy grandes De pertenencia Y de consagración A ella También El acto De someterte Humildemente A Dios Para hacer Su voluntad Como la hizo La Virgen A ejemplo De él Sometiéndote A ella Eso es un gran ejemplo Que el que no es Católico No entiende Y aún hay Católicos Que no entienden Eso Solo Dios Con su gracia Podrá hacerlos Y ayudarlos A entender No se le da A todos Entender eso De que hay que Someterse a la Virgen Como Jesucristo Señor nuestro Se ha sometido Y la caridad Hacer siempre La caridad Para ayudar Al que necesita Materialmente Hay otros Hay otros Hoy en día Que necesitan Espiritualmente También Sobre todo Espiritualmente Por ellos Hay que rezar Hay que ayunar Y hay que hacer Penitencia También Para ayudar A esas almas Entonces Entonces vamos Esta noche Al honrar A la Santísima Virgen Mantener en mente Estas cosas Y tú que te quieres Consagrar a ella Yo sé que el Padre Ha cubierto El secreto De María Y lo hemos podido Hablar Las clases Que él ha dado Que son dos Pero ahora Te digo yo También Que repases Porque tienes La misma copia Del libro Que yo tengo Comenzando En la página 118 Los motivos Que deben De animarte A practicar Esta devoción Y acuérdate Que es Darnos Totalmente Al servicio De Dios El primero Y el segundo Que esta devoción Nos hace imitar El ejemplo Dado por Jesucristo Y por el mismo Dios Y practicar La humildad De que ellos Ven en la Santísima Virgen Esa persona Que ayuda A todos Porque es La madre Espiritual De todos Como está En la medalla Los dos Corazones Van juntos No separes Nunca A Jesús Y a María Eso es Herejía Separarlos Es herejía Creer en ellos Vivir la fe Católica En la unidad De los dos Corazones Eso es Vivir A plenitud Y ella Y ella ayuda Que nos Purifiquemos Y va a embellecer También Nuestras acciones Y va a purificar Y va a purificar Nuestras acciones Que si yo no tengo Ahora mismo La intención Correcta Para hacer Esta consagración A través De mi preparación Ella me va a ayudar Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No está fuera De todo esto Es el que Te anima A que hagas La consagración También Y entiendas Mejor A la Virgen María Nadie Nadie En toda la historia De la salvación Tiene una relación Con la Santísima Trinidad Como tiene La Virgen Nadie Nadie Está tan cercana Al Padre Ni al Hijo Ni al Espíritu Santo Y querer Separar A Dios De la Virgen Es eso Una herejía Es un error Que va Contra la fe Católica Y si los santos Nos han enseñado Algo Es que Jesús Y María María Y el Padre María Y el Espíritu Santo Están Íntimamente Unidos Y si quiero Una ejaculatoria Diario Que proviene De ella Del cielo Que es lo que Puedo decir Oh María Sin pecado Concebida Rogad Por nosotros Que recurrimos A vos Esa ejaculatoria Viene del cielo Oh María Sin pecado Concebida Rogad Por nosotros Que recurrimos A vos Juntos Oh María Sin pecado Concebida Rogad Por nosotros Que recurrimos A vos En nombre Del Padre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Concebida 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 Gracias. 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 Al Padre Eduardo. Lávame, Señor, de todos mis delitos y líqueme de todas mis iniquidades. Amén. Gracias. Me da sanita y ser por el otro lado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Gracias. 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 al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta festividad de Santa María siempre Virgen porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santos, 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 santos santos dominus deus abaut plenis un cheliet terra gloria gloria tu a osana in excelsis benedictus cui benitino vine domini osana in excelsis santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Esther del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san luis de montfort san alfonso maría de ligorio santa catalina de aburé los santos francisco hija cinta y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo blas al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes Dios Dios Amén. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros al Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. 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 Un poquito más para acá Dios te bendiga El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Dios te bendiga El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Dios te bendiga El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Pásate al otro lado El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo 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 Dichoso el vientre de la Virgen María Que llevó al Hijo del Eterno Padre Oremos Al recibir el sacramento celestial En la conmemoración de la Santísima Virgen María Te pedimos Padre misericordioso Que a imitación suya Nos concedas ponernos dignamente al servicio Del misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Después de la bendición final Vamos a bendecir las medallas de la Virgen Que ustedes hayan comprado o hayan traído Y van a pasar por delante como siempre Para despertarnos con el agua bendita Se me olvidó mencionar Hace unos años Yo le pedí a la Madre Jimena Y a la Madre Michelle Que hicieran una novena De la Virgen Milagrosa Tenemos un poquito ahí Pero si no están Yo se lo propongo a ustedes Está bien hecha Tiene algo de las apariciones Y danla a conocer En México se publica este pequeño libro De Catalina Labore Es la historia de ella Acuérdense que ella era Hija de la caridad Y los varones se llamaban La congregación de la misión O los padres, paules Quien los fundó San Vicente De Paul El patrono de la caridad En la Iglesia Católica Entonces se los recomiendo El de Catalina Labore De la medalla milagrosa La novena Den a conocer la medalla La Virgen es algo que recompensará Les recuerdo que el día 3 Comenzamos la novena De la Virgen de Guadalupe Gracias a Dios hemos conseguido Un sacerdote Que va a venir a predicar Y también va a ayudar Con confesiones Las confesiones comenzarán A las 6 de la tarde Una hora antes De la misa Para que él también Ayude a confesarnos Entonces Vamos a encomendarnos A la Virgen Ahora Yo la voy a incensar Es un honor para mí Y el Padre Creo que pueden Pueden tonarla salve Bien No salve No salve Salve Regina Mater miser misericordiae Vita dulce do Et spes nostra salve Ad te clamamus Exules filie ve Ad te suspiramus Lementes et flentes Inac lacrimarum vale Ella ergo Ad vocata nostra Y los tuos Misericordes oculos Ad nos convertes Ed jiesum Benedictum fructum Ventris tui Nobis Pos hoc exilium Ostende O clemens O pia O dulcis Virgo María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén O María sin pecado Concebida Rogad por nosotros Que recurrimos a vos O María sin pecado Concebida Rogad por nosotros Que recurrimos a vos O María sin pecado Concebida Rogad por nosotros Que recurrimos a vos el Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre la santa misa ha terminado podemos ir en paz Señor, gracias a Dios gracias a Dios